Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Solo siento vista como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron No hay ale gusto y a mí me gusta Música Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Los vamos te guayateo, fumeteo En la disco me ero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con algo que Qué hueputas ganas tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola Te mentiría si es운esar Sabes Te mentiría si no estoy loca por darte Acac ow pra kad использовать Gotiz Después A la uяет Te mentiría si no estoy loca, y extranjería Ondas Te mentiría te mentiría Todas Cu ABS Y 氣 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien calados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciaga Corredos bien verga sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele bebe Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no Mésero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Puras fresitas sopera que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando Otro pedo Como siempre viejo Fue Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo tú eres grande camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Puras fresitas sopera que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando A huevo viejo Fui soy y seguiré Riding baby that's all Jaja Jajaja 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 Está tu silueta, está igual cuando he torciado por si te la metralleta Bien dejarte sanar, es el que está en la camioneta Un pase de lavada, bien trabada, está en la jeta Ey, y sabe que me respetan Sigo pa'lanto, las botellas se revientan Me lleva a otro demora, directo al Cinco Letras Ey, directo al Cinco Letras En la mojada yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la 40 pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues es lo verga La mota en su entrepierna me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpal jale y un escar que jale Con cuernos y fales, dola los costales Yo ando bien entrao, el radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojada yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la 40 pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues es lo verga La mota en su entrepierna me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna me dio sube de menta Hay otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y trae Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho Pero es de cualquier Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón pa'l plástico Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Estás aquí donde te extraño Aquí donde te quiero El alma le devuelvas El alma le devuelvas Que todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Altrado a la lista negra Para que se pase de verga Una morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados tu pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Así nomás compa nota Así nomás Con la doble P viejo Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nike Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de verga Por amor está bien buena Monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Bien, así coloraste más En la noche en mi camioneta Acá Madrid Y la noche en mi camioneta Y yo no entiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!